Oye, una vez más, papi, con K. Nath en el motherfucking beat, y dice Si se ponen pa' mí, me pongo pa' ellos, y a sus gatas las agarro por cabello La monto en el camello, se pongo el sello, y a sus estrellas se las restrello De tu sello, y te lo juro, si se ponen pa' mí, yo me la llevo pa' lo oscuro Y se está de sorullo, ya de lo suyo, yo no murmullo, baby, yo abullo Desde este tiempo lo estoy diciendo, pero ¿qué haces no están haciendo? Que yo soy infierno, es puro invierno, que por el cerebro lo que cae con un cuaderno Antiguo, pero con flor moderno, vamos a querernos, baby, esto es sencillo Mira que ya tengo L bajo el calzoncillo, que si te pillo, te martillo Y con crema de mi palo te maquillo, la me estampra del amor, pero me obliga a un salón No te la mami, pásala, se llama la vida, abrázala, si no pues rechazala No presta, cásala, y si de justo pues arrasala, cústala o enderezala El dicho al lecho, hay un largo y estrecho, camina derecho que te tiene en el secho He sido cosecho, como coca en Bolivia, como Popeye y Olivia Es variablica, matamos a la liga de Kawata, África Somática, there's a gun, it is my gun, it's a blunt The gun be high, I got one eye, baby, for you Quiero tu igloo, gubalú, que quieres tú, si estamos pegados, baby, without glue Y viste lo que es freestyle, improvisado, por eso me los como de un bocao, wow Hoy el tiempo pasa y sigo duro Sí, sí, yo sigo duro, aunque muchos piensan lo contrario A diario, no nacen locos como yo, tan sicarios en la letra A mí se me respeta, vengo con la potencia de una escopeta Viste usted esa letra, pues al fin de cuentas, suelta la chancleta Y a correr And people don't understand, ¿por qué? Y fue cuando viste a Dandy, a Damel, el distro y él Sí, el que los destroza El que las ponía a perrear en la loza Que cosa, que no quieran entender, que como yo jamás y nunca otro va a haber El loquillo soñador, de cagua fue el zorro ¿De dónde? Pa' sobrevivir hay que hacer un zorro Oye, eso es lo que he dicho tantas veces, tantas veces Y muchos quisieran ponerme a dormir donde viven los peces Pero a veces, los intereses, que son los más malos Se les vira a todos estos locos cuando han intentado Hacer lo que yo hago, ninguno lo ha logrado Y por más que me critiquen, yo sé que le meto pesao, sí Desde el 2005 con Kinex Y desde el 2003 que empecé en esta cuestión Sigo siendo un H.P. en esta cuestión, papi ¿Estamos? Esto es medio pocillo Si el freestyle anterior, yeah, lo encontraron medio cortito Eso fue Un vacilón Esto es letra reciclar y improvisar Porque así es el freestyle No me vengan con temita Ah, estoy improvisando Y toda esa mierda escrita, papi Tengo ganas de hablar mierda hoy ¿Qué pasó? Y estoy, mira, en mis cinco sentidos Estoy en mis cinco sentidos No pueden criticar Si siempre está jugado Mere Tú sabes la que hay, papi Y yo Quiriné en la casa de Andi Adamel Variable is family for life Ay, ay Déjalo ahí